¡Gracias! 陽の! よろしくお願いします こっちのお友達は お友達のお話を聞かないで おしゃべりいっぱいしています じゃじゃん、こっちのお友達は うんうんうんうん おなずきながらお話聞いてくれているね さあ、どっちがカッコイイかな and then ponerse Nah... con la hecha ¡Dios! ¡Dios! Terce, è y igual ¡Dios! 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 En este nuestro historio también queda de 2 horas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ complexo! ¡Escuchando, es mas y necesitamos! ¡Hable! ¡Escuchá,닭! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!